El Ministerio de Finanzas Públicas realizó hoy el Registro de Empleados Públicos, esto como parte de las acciones de transparencia y ordenamiento del Estado, dijo el presidente Alejandro Yamatey. Este ejercicio busca verificar al personal, sus funciones y las plazas en todas las dependencias de la Administración Pública. Esta es la mejor forma de dilucidar los resultados del anterior Censo de Empleados Públicos, que demostró que 37.000 plazas fueron declaradas como plazas fantasma, dijo el mandatario. Poder principiar a hacer los ajustes en aquellas dependencias que necesitan ajustar puestos y salarios acorde a lo que están haciendo, de manera que podamos en un momento dado principiar llenando todos los requisitos de ley, personas que han estado por años en 0.29, que pasen a 0.11 con una readecución de salarios para poder cumplir con lo que efectivamente vayamos haciendo, que es teniendo una mejor relación entre el Estado patrono y los trabajadores, de manera que todo el mundo tenga derecho a sus prestaciones, que todo el mundo tenga derecho a sus vacaciones y no como se ha pervertido el 0.29 en donde se ha utilizado para que muchísimos de los casos hacer cosas que no son debidas, como por ejemplo las plazas fantasma. De tal cuenta, el titular de la cartera del Tesoro, Álvaro González, expresó que esta es la primera fase del trabajo que se realiza junto a la Oficina Nacional de Servicio Civil ONCEC. Y lo que ONCEC de alguna forma tiene proyectado para que las plazas y los empleados y las personas que colaboran en el gobierno no es solo que se presenten a trabajar, es que la calidad de su trabajo amerita y represente lo que se les está pagando. Rafael Rodríguez, titular de la Oficina Nacional de Servicio Civil, afirmó que con los resultados recopilados se presentará un informe que determine el actuar de los ministerios y sus autoridades. Para Deseate mi informo, Noe Pérez.